Pues hoy es noche para revisar todo lo que pasó en la gala pasada, pero les traje una sorpresita. En vez de revisar la gala de Mexicana Universal, vamos a revisar algunos videos de pasadas emisiones de Miss Universo porque quiero que ellas analicen las características de una ganadora. Y al final de la plática, les voy a compartir algo. Mi corona de Miss Universo, con la que me coronaron hace casi 27 años. Son unos videos de pasarela en traje de baño y vestido de noche de los últimos concursos de Miss Universo. Yo lo que quiero que observen es la actitud de las chavas y por qué la que ganó, ganó. El trabajo que hace cada quien es lo que la va a llevar hasta donde tenga que llegar. Y en la medida en la que confíen en ustedes, pues eso es lo que van a proyectar. Las estoy viendo muy bien a todas, ¿no? Pero Sinaloa, transformación total ayer, ¿eh? Yo te vi completamente transformada. Te vi más suelta, o sea, más entregada. Me sorprendió mucho, no me esperaba ese comentario porque yo me esfuerzo siempre, siempre, siempre. Pero creo que se va notando poco a poquito. Y ella sí se dio cuenta de eso, sí se dio cuenta del gran cambio que estoy dando. Y la verdad es que me he enfocado en todos los aspectos. He tratado de mejorar cada parte de mí como persona y lo he disfrutado muchísimo más. Y entonces, durante todo el año, tenemos que viajar con esto en la mano. No, la traje para tomarles una foto a ustedes con la corona. Póntela. Claro. Bueno, pero póntela. Sí, te toca todo. Yo quiero verte. ¡Sí! Esta es la merabuena de esa noche. ¡Qué padre! Pues se las preso. Para que se tomen la foto. Ok, entonces, ¿quién es la primera? Venga, Colima. Me quedó al tamaño de mi cabeza. Pues, ¿cómo ven, querido Roger, Laura, Annette? Les confieso que no me imaginé la emoción que iba a causar en las chicas ver mi corona y mi banda de Miss Universo. El que ellas puedan palpar objetivamente que las cosas suceden cuando trabajas y te dedicas a algo, era el objetivo de esta reunión y, ¡guau!, superó todas mis expectativas. No sé ustedes cómo lo vieron, pero yo estoy segura que dentro de este grupo tenemos a una chica que nos va a representar muy bien en Miss Universo 2018. ¡Triki-ti-triki! ¡Ra! ¡Triki-ti-triki! ¡Ra! ¡A la Dio! ¡A la VAUS! ¡A la Kim! ¡Rom! ¡Va! ¡Mi luchara! ¡Universal! ¡Ra! 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 ¡Ja!